El gobernador Rodríguez Medina de la Cruz y la alcaldesa Margarita de Llanes Cervantes no fumaron la llamada pipa de la paz en la reunión que se subieron el pasado miércoles. Y es que al condenar que la edad de Montana revelara verdades a medias, Jorge Domínguez Zambrano, jefe de la oficina de la gubernatura, indicó que como es costumbre, lejos de ser cordial, la alcaldesa llegó en plan de exigir. Fue una cita atendida a petición de la alcaldesa en donde se había dicho que se iba a mantener cerrada lo que ahí ocurrió, la alcaldesa tuvo bien no saber lo que ahí ocurrió. Lo primero que les puedo comentar es que ahí estuvo presente en todo el momento una junta de uno a uno, ahí estuvo listizado lo que iba representando el tiempo. Y bueno, muy al estilo de lo que estamos acostumbrados, llegó a exigir, llegó a reclamar. ¿Qué otras exigencias se hizo? Pues entre algunas está el de que las obras no se han concluido, que la pavimentación no se ha hecho, en fin, al estilo de lo que hemos estado acostumbrados de parte del municipio de Monterrey, que el poco se suma y que sí son buenos para exigir. ¿Pero no son obras municipales, no? Lo que le está exigiendo son obras municipales o son ya acuerdos del Estado. No, son obras que el gobierno está llevando a cabo en su municipio y que bueno, viene a quejarse de que van lentas, de que se han terminado, de que están causando problemas. Y pues creemos muy claramente que está viendo la página de lo correcto. ¿En general no es la idea? Pues yo no estuve adentro, pero lo que sí puedo decir es que eso fue lo que ahí pasó y que pues una vez más, de las verdades a medias, como ha sido lo de su policía, como ha sido ahora lo de la nómina, que según esto llevaba 500 y ahora resulta que no son 500, en fin. Y creemos que no por una cita va a cambiar lo que hemos venido viendo a través de un año y medio de administración municipal.